En el PRI, sus militantes y dirigentes se disputan el poder como hienas. Jamás, ni en el 2010, cuando perdió por primera vez la gubernatura de Puebla, el PRI había estado tan mal como hoy. Su dirigente estatal, Jorge Estefan Chiriac, arremetió en contra del proyecto de la STIRI y de paso ninguneó al delegado de la CEDESO y exlíder también del PRI, Juan Manuel Vega Rayeto. Y por otra parte, Javier López Zabalita, el candidato perdedor a la gubernatura en el 2010, nuevamente chantajeó abandonar al PRI si no ceden a sus caprichos. Lo cierto es que estos politiquillos no tienen llenadera y solo son PRIistas convencidos cuando son beneficiados sus intereses personales y económicos. Estefan demuestra que le falta mucho oficio para conciliar con sus militantes y con sus acciones incendia la aldea. Es, hoy por hoy, un dirigente político perdedor, sin calidad moral y al que le gana el hígado en contra de sus discamigos y militantes. Y Zabalita simplemente es un chantajista que aparece cada vez que se acercan las elecciones. Lo seguiremos aquí de cerca y le estaremos informando a ustedes, respetables seguidores del contraparte, todas estas acciones de estos políticos que no tienen llenadera y de verdad cada vez nos asquean más. Aquí está esta información, mis números, por favor síganos y con mucho gusto los atenderemos. Gracias.